hola a todas ya todos hoy vamos a hacer un vídeo un poquito especial no es un vídeo tutorial nos vamos a enseñar a tejer nada pero sí que os queríamos enseñar esta plaquita que nos ha enviado youtube y agradeceros sobre todo por esto porque hemos pasado aquí en este canal de los 100 mil suscriptores estamos bueno contentísimas y queríamos agradecerlo de alguna manera a todos los que nos veis los que nos dais un like los que nos comentáis y cómo lo vamos a hacer bueno pues vamos a traeros un súper sorteo a través de instagram para regalaros a alguno de nuestros patrones que tenemos en nuestra tienda de etsy lo que vamos a hacer es entre todos los participantes vamos a sortear tres patrones a elegir de todos los que tenemos eso en nuestra tienda de etsy que son un montón está tostadito están las casitas están las vallenitas hay gorros hay cuellos para el invierno calcetines hay mitones ahí está la frida balusa están los mini balusos también chiquititos entonces bueno pues entre todos los patrones que tenemos podéis elegir tres y va a haber cinco ganadores como podéis participar bueno pues esta es nuestra cuenta de instagram buscáis blu balú uy no los escribí ni yo hay vale ahí estamos y os venís a esta foto de aquí que es la de la plaquita que os acabo de enseñar y pone sorteo bueno pues aquí tenéis las bases del sorteo eso es un sorteo por los 100 mil suscriptores tenéis que seguirnos en instagram decidnos en estos comentarios de aquí lo el vídeo que más os guste de nuestro canal de youtube por ejemplo el de las vallenitas os gusta mucho el de el estuche bueno pues el que elijáis o el de alguna técnica que os haya gustado y que os haya resultado útil no hace falta que nos comentéis porque simplemente poner que vídeos ha gustado y mencionar a un amigo o una amiga pues que también le guste el este tema de tejer o que creáis que le puede interesar el sorteo darle me gusta a esta foto y ya está nada más el sorteo estará abierto hasta el lunes 1 a las 12 de la noche a las 23 59 lo pone aquí y el sorteo lo haremos a través de nuestra cuenta de instagram el martes día 2 así que tenéis toda una semanita para participar para elegir el vídeo que más os guste para elegir entre nuestros patrones de la tienda de los tres que más os gusten porque hoy a lo mejor pues tenéis suerte entre los cinco ganadores y os regalamos tres patroncitos el que os guste los que gusten a vosotros así que nada más muchísimas gracias por seguirnos muchísimas gracias por hacer esta comunidad tan grande de tejedores y de tejedoras y nos vemos prontito en más vídeo tutoriales un beso enorme hasta luego adiós un beso enorme